Hola amigos, estoy aquí nuevamente para actualizar sobre lo que está sucediendo con el incendio en el Amazonas. He estado toda la tarde buscando y buscando y me ha llevado varias horas informarme porque todavía 17 días de incendio y sigue siendo muy confuso todo lo que se está poniendo en los medios de prensa, además de que hay una información cruzada muy complicada de que no te dice ciencia cierta que está pasando y sigues sin entender. Por lo tanto comencé a buscar más a fondo, a buscar en medios informativos más serios, más confiables, a sobre todo investigar en los medios de información local que son los que mejor dan la noticia y comparar también con medios importantes para llegar más o menos a las conclusiones que he ido llegando y que le diré ahora en este vídeo para que esté informado de qué es lo que está sucediendo. Lo más importante es que sí lleva, como dije en el vídeo anterior, 17 días de incendio, que no es un foco principal que ha ido creciendo. No, son varios focos que algunos se han ido apagando, otros han ido surgiendo nuevos en estos 17 días, algunos han crecido, otros han disminuido, pero no es un solo incendio. Son diferentes que de una forma u otra han provocado que miles y miles, cientos de miles de hectáreas hayan desaparecido bajo las llamas del fuego, pero no es un solo incendio. A esto se suma que durante todo el año ha habido más de 70 mil focos desde enero hasta ahora y que este es el más largo en el cual se han ido sumando unos con otros y algunos que no se han apagado y ha provocado este incendio masivo. Lo segundo importante que hay que saber es que los países afectados, los afectados seriamente son Brasil, Perú y Bolivia. No, no hay más afectaciones serias en los demás países, aunque Venezuela, Paraguay y otros han sufrido algunas que otras afectaciones, pero los que de verdad en ese orden han tenido afectaciones son Brasil, Bolivia y Perú. Son lo que su zona de bosque más o selva ha sufrido mayor impacto del fuego. Y las causas todavía no están determinadas, ni se sabe si tan siquiera podrán encontrar cuáles fueron las causas reales de estos focos, porque en una época de mucha sequía es normal que prenda muy fácil el fuego. Lo que sí está claro es que Bolsonaro ha salido en la prensa a decir que él culpa a ONG que eran responsables de cuidar el ecosistema que hay en toda la selva amazónica y que estas ONG, el gobierno le cortó los fondos para su trabajo y en venganza han provocado los incendios. A mí en lo personal no me parece muy lógica esta acusación porque las ONG tienen la responsabilidad de cuidar, no de destruir, aunque aquí puede pasar de todo. Sin embargo, por otro lado, hay otra información que muchos medios resaltan que es más por donde yo me voy sin tampoco tener pruebas, esto lo digo sin ningún tipo de prueba, es mi opinión nada más, de que muchos hacendados agricultores por aumentar su zona agrícola, o sea, por aumentar las zonas de ganado y tal, comenzaron los incendios sin saber la repercusión ni la magnitud que estuvieron a alcanzar. Más que nada, animados por las políticas de deforestación que tiene el gobierno de Bolsonaro. Entonces, esto es una de las causas principales. No se sabe, el mismo Bolsonaro dijo que ahora mismo no hay forma de saber ni de encontrar los culpables porque es muy difícil, habrá que hacer una investigación que es lo más importante para que se enjuicie a alguien y no se provoque, que es lo más importante de todo. Lo otro es que sí, hay muchos medios trabajando para resolver. Lo que la respuesta fue muy lenta. La respuesta, como no, como hay incendios normales y se apagan, no pensó que iba a tomar la magnitud que ha tomado. Y la respuesta fue lenta y hasta que no se dieron cuenta. Y los medios de difusión masiva, sobre todo las redes sociales y hacer viral esto, fue lo que hizo que hay una movilización en toda el área para apagar. El gobierno de Bolivia, de Evo Morales, ha puesto todas sus fuerzas armadas, su policía y evidentemente los bomberos forestales y los bomberos a apagar el incendio. Ha alquilado dos aviones que le dicen los supertanques o algo así, que tienen una gran capacidad de agua para apagar. Y está todo el mundo en función de esto. El Brasil también, sus bomberos están en función de esto. Los de Perú. Y han venido bomberos de otros países del área también a ayudar. Pero el incendio es importantísimo. A pesar de que ha llovido, que me han preguntado si ha llovido, y esto ha ayudado a frenar, pero no ha apagado el incendio. La lluvia ha caído en regiones específicas, pero no ha apagado. Y es muy importante que sepamos de que ahora mismo el incendio no está controlado. Se ha frenado, pero no controlar. Para controlar el que yo digo, ya está en esta región controlada y de aquí no va a pasar. Es irlo apagando. Eso, tristemente, no ha pasado. No se ha controlado todavía. Por lo tanto, no hay una fecha estimada de cuándo se va a acabar. Hay focos que ya se han controlado y se han apagado, pero hay diferentes focos que todavía no hay una fecha por la magnitud. ¿Por qué se ha ido desproporcionado este incendio hacia este tamaño? Sencillamente por la época del año de mucha sequía y que la humedad media del bosque disminuyó mucho por la misma sequía. Y esto hizo que el bosque fuera, la selva fuera más inflamable y ardiera con mucha más facilidad. Es importante, muy importante conocer ese dato. Ahora, ¿qué es lo más triste? Primero, la desinformación que hay, que, como digo, que no hay medios de prensa que lo han hecho portada, que hayan hecho un reportaje serio explicando punto a punto qué es lo que ha pasado. Algo así como lo que le estoy diciendo yo, que digan cuáles son los lugares afectados, cuáles son los estados, la zona, dónde se está trabajando, cuántos muertos, cuántos heridos, cuál es la cantidad total de hectáreas quemadas, la parte del Amazonas que está sufriendo, de la Amazonia que está sufriendo daños y que las especies que pueden estar en esa zona, eso no está, no está en todos lados publicado o no está casi en ningún medio. Y es muy importante saberlo, evidentemente. Lo segundo es lo que hemos hecho en las redes sociales. Es muy importante que ya hemos compartido. Pero, señores, he visto fotos de árboles que solamente los hay en California, en Estados Unidos, del incendio masivo que hubo en California y que están poniendo las fotos como si fueran en el incendio del Amazonas. Hay animales que son solamente de California y que están poniendo esas fotos como que, es en la Amazonia. Y hay árboles que solamente los hay en Portugal, que son árboles nativos de allí, que no los hay en Brasil ni en la selva amazónica. Y lo están poniendo como que es de ahí. Esto desinforma, es feo, no ayuda. Al contrario, por favor, cuando vayan a compartir un poquito de sentido común, si van a poner fotos que sepan que son reales, si van a poner fragmentos de incendio que sepan que son reales, la desinformación no ayuda. Por buscarla y por hacernos los más dolidos, los más tristes, no compartamos cualquier cosa. No compartamos cualquier información que lo que hace es crear más confusión y más difícil para las personas que están buscando información saber un poquito de sentido común en Facebook y en Twitter y en las demás redes sociales, que es lo que también necesitamos. Entonces, esto y evidentemente lo más triste es que no hay una ayuda internacional seria para apagar el incendio. No ha habido un sentido común tampoco para apagarlo. Más que nada porque Noruega y Alemania que estaban contribuyendo a preservar la zona amazónica tienen diferencias serias con el gobierno de Bolsonaro y esto ha creado que se quiten los fondos que daban estos gobiernos y la Unión Europea para ayudar a preservar este patrimonio mundial porque no es de Brasil ni de América, es del mundo por la importancia de sus ecosistemas, de las especies, de animales, de peces, de culturas indígenas, en fin, de todo lo que hay en riqueza ahí. Y una cosa importante para terminar, ¿qué es lo que más he buscado? No sabemos la magnitud de cuando se libere todo el dióxido de carbono que se está quemando. No tenemos claridad ninguna ni la magnitud de lo que puede sucederle a la humanidad. Estamos preocupados evidentemente por los árboles, por los animales, por las culturas indígenas que hay ahí y por las ciudades cercanas, Sao Paulo, etcétera, que están sufriendo el humo, etcétera. Y es normal y tenemos que estar preocupados por eso porque es muy importante. Pero una preocupación seria que no veo que estamos mencionando es la cantidad de óxido de carbono que se está liberando de una forma así, pum pum, de un día para otro. Y eso es mortal para el planeta y para la atmósfera. Entonces, ¿ahora qué es lo más importante que podemos hacer? Exigirle a los medios de comunicación que hagan reportajes serios y que expliquen lo que está pasando. A los gobiernos, que sus portavoces expliquen lo que está pasando. Y que la comunidad internacional urgentemente comience a tomar medidas. Una, para parar el incendio. Dos, para recuperar. Y tres, para evitar que vuelva a suceder. Cuento con las personas que vean este video para que eso suceda. Trataré de tener nueva información, de buscar y daré todos los detalles nuevos y ocultos en esto porque hay mucho misterio alrededor también que no sé por qué. Todo este misterio trataré de lo que yo logre saber, porque tampoco es que sea un especialista, ni estoy en la zona, ni soy periodista, pero lo que logre saber que pueda quitarle un poco de misterio y todo esto se los iré diciendo. Y ustedes también vayan comentando en el video o en su Facebook, donde sea, lo que puedan ir averiguando que sea serio y que lo sepan de una fuerte confiable. Nos vemos pronto. Chao, chao.